El Colegio Nacional de Formosa fue inaugurado el 25 de mayo de 1946. Las clases se iniciaron en el edificio de la Escuela Técnica de Oficios, ubicada en la intersección de las calles San Martín y José María Uriburu. El material didáctico fue generosamente facilitado por dicho establecimiento y por el Colegio Santa Isabel. Se crea acá en Formosa por la necesidad que tenía la provincia y por un grupo de padres y de jóvenes que querían que en aquel entonces, en 1946, que sus hijos estudiaran y tenían que emigrar para poder hacer en ese momento la escuela secundaria. Con esa inquietud y con ese empuje, crearon en aquel entonces los inicios del Colegio Nacional. Tuvo sus diferentes lugares de funcionamiento. Geográficamente, inclusive, el Colegio Santa Isabel también los albergó en un tiempo como espacio para que puedan dictar las clases, como una de las instituciones que brindó su lugar para que se dictaran estas clases. Toda esa trayectoria, esa riqueza dentro de lo que es la educación propiamente dicha, de esos padres que querían que sus hijos evolucionaran, hizo que vaya creciendo cada vez más. En la década del 50, se inicia la obra en el predio donde estaba emplazada la Liga Formoseña de Fútbol y por licitación en el año 1963, se inicia la construcción del propio edificio. El traslado a las nuevas instalaciones se efectúa durante el mes de mayo de 1965, reiniciándose las clases en un solo turno. Lleva su nombre en homenaje al señor Juan José Silva, quien fuera gobernador del entonces territorio nacional durante los años 1910 a 1916. A partir del 1 de enero de 1993, el Colegio Nacional Gobernador Juan José Silva pasa a ser provincial. A partir de esa fecha, las autoridades provinciales instituyeron la nueva nominación Escuela Provincial de Enseñanza Secundaria Nº 54, Gobernador Juan José Silva. En el año 2015, la imponente estructura es reinaugurada por el gobierno de la provincia de Formosa. Realmente tienen todos, todo lo que una escuela modelo puede tener. A raíz de eso, también es el tiempo que llevó la construcción de este edificio. Es muy lindo, cuenta con muchos espacios físicos modernos. Por ejemplo, un auditorio en donde es prácticamente un microcine, es de primer nivel. Está muy bien construido, muy moderno, y las instalaciones son óptimas para el dictado de las diferentes materias y de las diferentes disciplinas que nosotros tenemos. Aún en las próximas orientaciones que vamos a incorporar al ciclo superior, como por ejemplo comunicación, como por ejemplo educación física, que son las orientaciones nuevas que están proyectadas para la escuela. Equipada integralmente, sus espacios fueron aprovechados estratégicamente con miras al desarrollo de las actividades educativas de los alumnos, adecuándose a las necesidades actuales. El proyecto contempló el área pedagógica de gestión y de administración. El patio central se encuentra rodeado de aulas y pabellones de las distintas materias, con preceptorías situadas en lugares estratégicos. La matrícula nuestra siempre fue numerosa. Con el movimiento que tuvimos cuando tuvimos que mudarnos por la construcción del edificio, ahí disminuyó un poquitito por los diferentes horarios que teníamos que cumplir. Pero ahora estamos recuperando, ya tenemos una demanda muy grande y llegamos a los 2.000 alumnos. Agradecer al señor gobernador que tenga esa visión prospectiva para las generaciones que están ahora y para las generaciones venideras. Desde la misma gestación del modelo formoseño, el gobierno contempla la transformación tangible del proyecto educativo, desplegando políticas que involucran a toda la comunidad, ya que sus resultados permiten mejorar el presente y futuro de miles de formoseños. Gracias. 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 Gracias.